¡Gracias! ¡Hombre! ¿Tienes tu policía ahorita? Vale, ¿estamos? Un momento, un momento, ahora dispara, Mister Un momento, te muestro Sí, le vas a la dispara afuera Te hace un grato al piloto un poquito ¡Ah, bien, Mister! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Tens? ¡Bien, bien! ¡Puedes daros para el cuño y su permiso! Un momentito, por favor Un momentito aquí abajo, por favor Miráis aquí un momento, por favor Un momentito aquí, por favor Gracias Vale, chicos, esperamos, suben los entrenadores Un momentito aquí, por favor Miráis aquí, por favor Gracias Un momentito aquí, por favor Vale Gracias 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 Gracias